Soy como las gaviotas, de lado de cuerpo en cuerpo Yo sé que la vida es corta, a mí que también la debo Yo pongo cuando yo quiero, no tiendo, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de cuerpo en cuerpo Yo sé que la vida es corta, a mí que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más recuerdo queda Diabuelo, voy a llevarme ¡Hermosa! ¡Ay, ay, ay! No más un puño a la tierra El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más recuerdo queda El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada No más un puño a la tierra ¡Eso! ¡Ay, ay!